Y miren esto, hoy en la mañana un grupo de pescadores halló el cuerpo sin vida del niño de 14 años que desapareció en aguas de la zona turística de Buenaventura. El menor se había lanzado al mar mientras estaba jugando con tres amigos más en las playas de Juanchaco. Estos últimos lograron salir, sin embargo, él desapareció. Las labores de búsqueda se realizaron por más de dos días por parte de familiares, amigos y guardacostas de la Armada Nacional.